Si pudiera verte otra vez y lograra entender el por qué el tiempo se fue y no quiere retroceder Me pregunto dónde estás, mis amadas, si no quieres contestar ¿Será que a lo nuestro leyes que te dará y no quieres más? La verdad, contigo aprendí a amar, ¿dónde estarás? Necesito verte ya, la verdad, daría parte de mi vida por verte un día más La verdad, contigo aprendí a amar, ¿dónde estarás? Necesito verte ya, la verdad, daría mi vida por verte un día más Siempre luché con todo mi corazón Quise amarte sin ninguna condición Mi vida entera se aferraba a tu corazón Y tú solo dijiste adiós La verdad, contigo aprendí a amar, ¿dónde estarás? Necesito verte ya, la verdad, daría mi vida por verte un día más La verdad, contigo aprendí a amar, ¿dónde estarás? Necesito verte ya, la verdad, daría parte de mi vida por verte un día más Yo no es que si me cometeré cerca de mí Siente que aún vivo dentro de ti Volveré ya, que no deje sin ti No puedo sentir Volveré, porque dentro de mí no te ve que el amor Aún puede volver, aceptaré Y con mi orgullo acabaré Y pronto te buscaré Seremos nuevamente felices, yo sé Seremos nuevamente lo que hace tiempo fue Seremos nuevamente lo que hace tiempo fue